mi nombre es herbert yo les voy a servir este día gracias herberto herberto es primera vez que nos visitan para nosotros aquí atrás ellos no bueno pues la llamilla es una playa preciosa es una playa encantadora para toda la familia hay camastos regaderas sombrillas alberca servicio de wifi y bueno aparte de eso tienen el trampolín el iceberg los kayaks tienen los sliders para los niños para los papás como gusten pueden pues disfrutar de todo de todas las instalaciones e incluso tienen tienen tres son tres paquetes diferentes que ellos les ofrecen el primero pues es la entrada con las facilidades el segundo es por si usted quiere incluir el el buffet el tercer paquete es de todo incluido todo lo que quiera comer todo lo que quiera beber hasta no sé digamos 3 4 hasta las 4 de la tarde pero pues ustedes quieren regresar antes y ustedes lo deciden lo importante es de que pues antes de que lleguemos decidan que paquete quieren pero el primero solamente la entrada es de 30 dólares por personas perfecto y con el buffet es 40 y pico 45 creo con todo lo que usted quiera beber porque lo que sucede que cuando usted pide el todo incluido entran las bebidas que usted quiera probar por ejemplo margaritas, planter sponge, round punch, piña colada, diáquil de fresa si no beben si no beben bueno pues entonces ahí tienen ahí los vamos a comer el salsa con el buffet con el buffet y los niños un poco más palazos imagino no? bueno si perfecto vamos a comerlo México lindo y querido